Ya tenemos aquí algunas personas, pero no veo preguntas. Algo muy importante para tener salud es, un consejo que les doy es comer en casa. Porque ahorita se usa mucho comprar comida o comer en restaurantes, pero siempre va a ser mucho más sano comer en su casa. Por ejemplo, si va a comerse un pastel, que sea un pastel hecho en casa, aunque tenga azúcar, cosas malas que no recomendamos, pero los ingredientes de un pastel que va a comprar en la calle, va a tener ingredientes que son mucho más dañinos que harina, huevos y azúcar. Sí, porque son ingredientes sintéticos. Va a tener huevo, por ejemplo, en polvo. Es muy frecuente que traiga huevo en polvo y luego leche en polvo. Y luego sabor huevo, que es peor. Sabor, si quieres el huevo realmente sabor, es una cosa química, sintética. Vamos a unas preguntas. María Palma, saludos desde Minnesota, Estados Unidos, que Dios los bendiga. Moisés Morales, feliz tarde, doctores, saludos. Les voy a platicar que ya está a la venta, pásame el cafelágeno, ¿no, Ale? Es que no lo alcanzo desde aquí. Ya está a la venta el cafelágeno aquí en México, a través de Amazon y Mercado Libre. Ya está a la venta. Pero, si pueden ver ya esta imagen. Muévela un poquito para acá, mira, para que la vean ellos también. Ya está a la venta en Estados Unidos. Pueden ver que en Estados Unidos ya está a la venta. Aquí dice Ballman Brothers. Bueno, esa es la marca en Estados Unidos. Es en Amazon, Estados Unidos, estos tres productos para aumentar el estado inmunológico, para bajar el azúcar, el calgari y el colágeno vegano. O sea, para la piel, huesos, uñas, piel, cabello y uñas. Está de la marca Ballman Brothers, que somos nosotros. En Amazon, Estados Unidos. Vamos a hacerla para informarles que ya está a la venta, ¿no? Y ya mero estará este en Estados Unidos. Sí, ya mero. Todavía no, pero ya mero. Bien, Lu Quiroz, saludos desde Monterrey, mis doctores favoritos. Saludos. Saludos. Pedro Martínez, buenas tardes, doctor. Saludos desde Nueva York. Estados Unidos. Bien, saludos. Rosalba, Berta Flores, desde Coatzal, Coatzla, Veracruz. Coatzla, Veracruz. Luis Lizama, si andando con la menstruación puede tomar escorpionazo, mi esposa, ya está en el climaterio. Más bien, hay que definir qué es menopausia. Menopausia es cuando pasan 12 meses sin menstruar. Eso es menopausia. ¿Es un proceso normal? A todas las mujeres, lo vas basada en la menopausia, está bien. Las mujeres enfermas tendrán síntomas del climaterio. Exacto. Bochornos, calores, cambio de estado de ánimo, insomnio, estreguimiento, aumentan de peso, etc. Puede tomar, teniendo esa enfermedad, esos problemas, el escorpionazo, el jugo escorpionazo, sí, se lo puede tomar. Claro. Saludos a Marbe Santiago. A Jess, a Marta Santiago. Dice, qué gusto verlos. Lourdes Castillo. Juan Carlos. ¿Algún... ¿Hay algún medicamento natural que funcione igual que la floxetina? O sea, un antidepresivo. No, hay mejores. Hay mejores. Por supuesto que hay mejores. Mira, hacer ejercicio. La gente que está deprimida es porque está excesivamente pensando en ellos mismos. Es gente muy egoísta. Están pensando en ellos, en ellos, en ellos, en ellos. Si se dedican a pensar para servir a los demás, a servir a la humanidad, ni tiempo les da de tener depresión. Créanmelo. No les va a dar tiempo de tener depresión. Por ejemplo, enfoquen su tiempo en hacer ejercicio. Y les garantizo que no van a tener depresión. Ya no va a haber depresión. Ten cuadritos en el abdomen, haste de musculoso, y no tendrás depresión. Créemelo, lo sé. Una porque estás entretenido. Lo he visto con muchos pacientes. Aumenta la adrenalina, la serotonina, la dopamina. Se sienten mucho mejor inmediatamente. Sí. Este medicamento hace que el paciente ya no sienta tristeza. Pero tampoco sentirá alegría. Ya no siente nada. Si es lo que quieres, pues, a tomar la pastilla. Yo no te lo recomiendo. Mejor toma el tónico de nervios. Está a la venta aquí en el consultorio. Toma el jugo de 14 hojas de lechuga orejona con dos manzanas. Come muchas ensaladas todos los días con lechuga. Ro Rey. Hola, tuve un esguince de tobillo. ¿Cómo puedo ayudar a mi cuerpo? Mira, las cataplasmas de barro te las tienes que poner todos los días y te ayuda muchísimo. Y también consumir mucho apio. Ese te ayuda a regenerar el tejido. Ah, bueno, pues el colágeno también. De hecho, lo que más le serviría es el colágeno. Claro. Aquí está a la venta en Estados Unidos el Vegan Collagen Powder. Así se llama. En México lo pueden encontrar en el consultorio a la venta. Se llama Phoenix. Así se llama en el consultorio aquí en México. Lo pueden encontrar. Llamen al consultorio con mucho gusto. Se los dan para la piel, uñas y cabello. Y estructura del cuerpo, ¿no? Como el tobillo, etc. Lourdes nos pregunta algo para la tiroides. ¿Pero qué es la tiroides? ¿Hipo o hiper? No nos dice. No, Lourdes Castillo, ¿cómo no dice Hashimoto? Lourdes, ah, Hashimoto. Eh, pues lo primero que tienen que hacer es comer mucho ajo, mucha cebolla. Primero puede picar unos 10 dientes de ajo. Ya que está muy bien picado, así pero bien, bien, bien picado. Se los traga con un vaso de agua todas las mañanas al despertar. 10 dientes de ajo. Eso le va a servir. Van a ver. Híjole, a ver. No alcanzo a leer muy bien. Yes. Hola, doctores. ¿Podrían ayudarme? Tengo dermatopolimiocitis. ¿Qué puedo tomar? Tomo inmunosopresores. Y para los huesos, por dolor intenso, se me hinchan las manos y están muy rojas. Ah, ya sé, es dermatomiocitis. Sí, me salen unas manchas en los ojos y hay un problema en los músculos. Entonces, el paciente cuando muere es porque no puede respirar por parálisis de los músculos respiratorios. Tienen que cambiar su alimentación ya, dieta vegetariana, cuanto antes. Primero, sería bueno que comiera mucho el tónico de vida, porque es un problema inmunológico. El jugo de 14 limones, 10 dientes de ajo, unos, un poquito de perejil, cebolla, betabel y miel. Todo ese licuio se lo tomas todos los días durante 6 meses. Si vives en Estados Unidos, pues consigue el Inmune Plus. Es para el estado inmune, precisamente está ahí en Amazon a la venta. Se nos está acabando el tiempo. Yo les invito a que conozcan en Amazon, México, el cafelágeno. Joven y bella por siempre. Esto es para desvanecer las líneas de expresión, para que se hidrate la piel, se humete la piel, crezca el cabello rápido y las uñas también. Cafelágeno, joven y bella por siempre, a la venta en Amazon. Y el mercado libre en México. Ahí está. Si quieren tener alguna consulta con nosotros, llámenos aquí en México o en Estados Unidos. A Estados Unidos mandamos medicamento a su domicilio en Estados Unidos. Y pues, pero atendemos a todo el mundo, consultas a todo el mundo, a Argentina, a Brasil, a España también. Bueno, y escúchenos todos los viernes a las 4 de la tarde y pues gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Chus.